Los mundos hoy estoy vivo y mañana no La televisión escupe basura y alegría su real emiso Los muertos han vuelto a la vida, tierra de tu casa, tierra de la frente, la tierra de el visor Si mis áticos verán tus culpas, verán tus huesos y te abrancarán el corazón Cierra puertas y ventanas, la descuento, coge una paqueta, zombies desde el barrio Los muertos vivientes, quien habrán despertado por la radiación Los muertos vivientes, mejoran carne humana para sentirse mejor Quieren acorriperos en vez de defender, de ningún muerto probará un rumor Una llave impresa para abrirles la cabeza, un acero purificador Mátale a la niña que ha comido a sus padres, le enséñame a buenos hogares Me resuelven mala vida, si no me comen los zombies me matará la policía Los muertos vivientes, tienen hambre antes despertado por la radiación Los muertos vivientes, mejoran carne humana para sentirse mejor Los muertos vivientes, mejoran carne humana para sentirse mejor Gracias.